Miren en lo que amanece chicos, limpiando mi planta, dándole un cariñito Miren lo grande que está, se acuerdan que yo lo compré chiquito Algo que me gusta y bueno es que no he ido más a la tienda esa, a Lotte Market La tienda esa asiática, coreana, grandísima Que ellos venden plantas chicos y las venden muy muy baratas y siempre me salen como buenas Una en específico que quiero también, si ellos lo tienen, yo lo voy a comprar Eso es otra cosa, lo bueno de ellos es que ellos siempre están vendiendo como plantas Que están como a la moda, como de moda en ese momento Pero si amanecen esto, no sé si a ustedes también les pasa que de repente amanecen Y se ponen a limpiar esto, limpiar lo otro y así empiezan pues su día Y miren ayer ya llegué cansada, ya ni les mostré Pero miren me traje más mangos, estos son de la casa de la Mamá Yami Y estos son de donde Milagro Que estos nosotros lo comemos mucho en Venezuela Y le llamamos bocado Un bocado porque un bocado es como que algo chiquito Entonces miren Así que es nada, me traje este Este no me di cuenta que estaba así Pero me lo voy a comer, me voy a comer uno Es más, me voy a comer uno ahorita Bueno la mamá de Yami ya me dio de estos mangos Algo que me gusta de estos mangos es que yo siento que no se empichan tan rápido No se pudren tan rápido A diferencia de estos chiquiticos que estos sí se pudren como más rápido Y mosquitos y bueno un montón de cosas luego como que atraen Eso es lo único malo porque yo me acuerdo que en Venezuela en cada parque, en cada lugar En donde sea había un mango de estos de bocado Porque es lo que más comemos allá Bueno estos también, estos lo comemos con adobo y vinagre Ay Dios mío Pero sí, eso es lo malo de estos Pero mi mamá me dice tienes que plantar de estos porque estos no se encuentran aquí Y es totalmente cierto, no se encuentran acá Entonces voy a ver si planto No sé si sería fan de tenerlo en la casa por lo que le digo que se empicha horrible Pero nada pues me cuesta tirar una de las pepas esas que van adentro La mamá ya me dijo que me las coma y lo tiro ahí en, bueno en algo con tierra Y ya ahí esa que Kerise me dijo Así que eso voy a hacer Me voy a arreglar otra vez Vamos a hacer algunas diligencias El día de hoy tengo que grabar una campaña Y tengo que también hacer la introducción del video que se me borró Bueno yo borré mejor dicho de cuando me estaba probando los vestidos de novia con mi prima Así que nada, es un día productivo, un día busy Peter está acá, vamos a ir a hacer algunas diligencias Pero ya les voy a contar Porque ahorita me quiero sentar acá a maquillarme rapidito Porque quiero probar un producto con ustedes ¿Qué estuve comprando? Miren yo ayer estuve utilizando el BB Cream de Missha Este se los recomiendo 100% si ustedes son 100% grasosas en todo el rostro Pero chicos yo amanecí con la cara así que me jalaba así Y amanecí con alergia Porque me estaba resecando tanto pero tanto tanto la piel Que me sale alergia y me sale como unas pepitas así Entonces me tuve que echar mucho producto el día de hoy Incluso quiero agarrar y enchumbarme más de hidratante Porque no lo aguanto Y también me eché, hoy me eché también el ácido hialurónico Porque necesito hidratación para esta piel La cosa es que, ya ven el cambio de luz La cosa es que ya no voy a estar utilizando ese chicos No me funciona de verdad Yo dije voy a probarlo para ver qué tal No, y yo era una persona que sufría mucho Bueno tenía esas pepitas así como de que no sé Como unas pepitas ahí Yo siempre juré que yo era piel grasosa Especialmente mi zona T Mi zona T sigue siendo grasosa Pero esta parte es seca chicos Seca o por lo menos es seca Entonces yo siempre he utilizado bases matas Y yo creo que por eso es que mi piel siempre estaba como Como que tenía como textura por decirlo así Y yo decía pero por qué, que no sé qué Y bueno también me maquillaba mucho Porque obviamente hacía los videos Pero bueno la cosa es que el día de hoy Me voy a poner este producto Que estuve comprando nuevo Que es un nuevo BB Cream que voy a estar probando Que también es coreano Y es el Snail Repair Intense BB Cream Con protector solar de 50+, PA+++, Y siempre lo utilizo en tono 27 Porque yo no soy tan clarita Entonces estos me sirven buenísimos Y este es de la marca Missong Es coreano y bueno vamos a ver qué tal Porque me encanta Porque tiene muchos beneficios Que es ayudar con las arrugas Iluminar tu rostro Tiene protector solar Tiene buena cobertura Y pues tiene snail, tiene caracol Y bueno ya ven que el caracol es precisamente Como para poner tu piel más radiante Etcétera, etcétera Este también lo tiene el Snail Cleaning Pero ya ven lo que les conté de este Y a diferencia de este Que este también dice que es un Bright and Radiant A diferencia de este, este dice Luminous O sea este te va a iluminar Este te lo va a poner como Es diferente para no Bueno en español el mismo significado Bright, iluminar Bright Bueno, pero vamos a probarlo A ver qué tal A ver si es como este Porque ya ven que yo no me lo estoy sellando Y este me lo deja extremadamente grasoso Entonces así se ve Este tiene Es de 1.76 onza Y este apenas de 1 Entonces tiene un poquito más Y tiene la pompita esta Que me encanta Pero sí, así se ve El paquetico Está cute, está chévere Ok, el tono no está tan mal Lo único que con este Lo veo como A diferencia del de Purito Este es como más Este no tiene el subtono tan Qué horrible Me dejó la piel El de Micha De lo reseco Ay Dios mío Pero este no tiene ese subtono Como amarillo Que es lo que yo tengo Este es más como rosadito Tira Ahí está Hoy obviamente cargo mucho hidratante Porque me eché El ácido hialurónico Este producto Puedo contarles Y puedo decirles que No es como el de Purito Que sí El de Purito De una vez te deja brillante Este es como Una textura más Como satinada Sí, es como una textura Más satinada No tan Como el de Purito Que el de Purito Es como si te hubieses puesto Iluminador en todo el rostro Entonces nada Está bien El color también Yo siento que fue perfecto Aunque no tiene el subtono amarillo Pero está bien No está nada, nada mal Entonces nada Voy a ver cómo me va Durante el día con este Si me gusta Si no me gusta Porque si me llega a gustar Entonces sigo comprando esto Porque les digo Para cuando me quiera maquillar Y si me da Y si me entra ganas De quererme maquillar Todos los días Que obviamente no creo que pase eso Pero por lo menos Voy a utilizar esto Que sé que es un BB Cream Que tiene protector solar Y tiene muchos beneficios Otra cosa que me encanta De esto Es que esto es Bueno dice dermatológicamente aprobado Es que es para Benfrey Y eso pues también es buenísimo Bueno ya ando lista Déjenme mostrarles aquí rapidito Porque ya me andan apurando Miren Esto lo estoy comprando Porque voy a estar devolviendo Esta Staging Una seguidora mía Me dijo a mí Que ya se cayó Se resbaló Y si me di cuenta Porque esto es como de plástico Como Es como diferente Y no tiene nada acá Que te soporta O sea Te puedes caer Es súper lisito Entonces estas las voy a devolver Y tengo las otras allá Mañana voy a ir a hacer Todo eso Porque no me queda nada Tengo hasta el miércoles Para devolver el vestido De mango Que quiero devolverlo Porque no me gustó Al final Me costó 70 dólares Y nada Voy a mostrarles aquí rapidito Porque como les digo Me están apurando Estuve comprando esto En esta compañía Que se llama Belk Sí Es una tienda Creo que de ropa Se llama Belk Y estoy ordenando Las mismas Cholitas Y se ven así Estas me gustan más Porque dan La apariencia más De las de Hermes Que las otras Se ven súper lindas Están más lindas La verdad Me gustó mucho Que por cierto Lo voy a estar utilizando Creo que voy a utilizar Estas el día de hoy No sé todavía Así que las agarré Costaron 16 dólares Lo mismo que costó Los de H&A Y honestamente Viéndolos No son tan 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 lindos Estos están Más Más lindos Saben que Steve Madden También los venden Pero los venden Como en 50 dólares Pero vale la pena Porque es de cuero En cambio Estos no son de cuero Pero yo dije Ahorita no quiero Comprármelas Voy a utilizar estas Hasta que se me dañen Y ahí invierto En las de H&A En las de Steve Madden Porque les digo Que son de cuero Y cuando son cosas de cuero Te duran más Que cuando son cosas Sintéticas Las sintéticas Casi no te duran Se te pueden pelar Y también las agarré En negro Las cholitas Así que Se las quería mostrar Quería compartir Con ustedes Esto Me costaron 16 algo Se los voy a dejar Abajito en la cajita De información Otra cosa Las quería café Pero no habían talla Porque si no También las hubiese comprado Café Y estas están comodísimas Y me gustan Porque tienen un poquito De suelas Y tienen esto Como pueden ver Es de Rubber No te vas a caer Están buenísimas Buenas Y tiene un poquito De acolchado Las de H&M Es plano O sea Que si tu pies Es plano O sea Que eso Literalmente Te puede molestar Pero bueno Se los quería mostrar Vamos a ir a hacer Estas diferencias Ya les cuento Que vamos a hacer Y bueno El fit del día de hoy Es súper Súper chill Súper chill Ando súper cómoda La verdad Estos pantalones Me encantaron Son de Shein Yo estoy devolviendo Los otros Que les estuve mostrando Y estos los amé Completamente Están súper Súper lindos La verdad Son bien Como ochenteros Noventeros Bien mom jeans Bueno al señor Peter Se le ocurrió Hacerse café Pero frío Pero se lo va a llevar Pero bueno Mientras él se hace el café Les cuento lo que vamos a hacer Vamos a ir Mira baby Esto me recuerda A los tiempos Los 2000 2000 porque yo me acuerdo Que mi prima Y yo no los hacíamos Me acuerdo cuando Belinda Estaba chiquita Y hizo una novela Y ella usaba Los pelos así Pero bueno La cosa es que Vamos a ir a Home Depot Porque recién te aconsece Que están dando Un precio Pero de locos Para el countertop De loco loco De loco loco Dice Peter Y nosotros Estábamos como que No, no puede ser Vamos a ir ahorita A Home Depot O a Lowe's O sea Donde sea Yo creo que es Home Depot Averiguar los precios Porque yo me acuerdo Que una vez Nosotros fuimos Y ustedes fueron con nosotros Los precios No estaban así O sea Peter dice ¿Qué baby? Puede comprar un carro Puede comprar un carro Con el precio Que nos están dando Entonces vamos a ir a Home Depot Porque nosotros Vimos uno ahí Que el precio No estaba Así Entonces Vamos a ver Porque como Este lugar donde nosotros Fuimos a escoger el piso El countertop No nos dijeron nada Verdad No nos dieron información De qué tipo era Que si esto Que si lo otro Nada No nos dijeron Entonces nosotros Como que Así que bueno Vamos para Home Depot A averiguar Que nos den como Un presupuesto Porque si no En tal caso Lo hacemos Con Home Depot Y también vamos A que Pirito Busque su anillo De compromiso ¿Estás excited baby? Yeah Ya ven ustedes Que acá Si ustedes no sabían Uno la mujer Es la que le compra El anillo al hombre O sea Uno la mujer Le compra el anillo Al hombre Ellos te compran El tuyo Y tú aquí Le compras el de ellos Los latinos No hacen eso Y los chinos Tampoco hacen eso Pero aquí en Estados Unidos Pues es así Bueno ya nos vamos Que calor Ayer no hacía Tanto calor así de hoy Yeah Porque estaba lluviendo No aquí no lluvio Pero no No hacía Nada 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 De calor Pero bueno Ya nos vamos No sé si ponerme los lentes Sí Pero yo tengo Makeup Bueno El sol está No imparto Pero bueno Ya nos vamos chicos Creo que vamos a pasar ¿Dónde quieres ir primero? ¿Hombripo? 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 Bueno Bueno vamos a ir a Hombripo primero Después vamos al Mall ese que está ahí Porque ahí hay varios Bueno creo que hay Uno o dos Lugares que venen Bueno joyería Quiero algo que se vea masculino ¿Quiere algo masculino? ¿Qué más? Que se vea fuerte Que se vea fuerte Y que se vea para siempre Que se vea timeless Y que no se va a cambiar Como si mi estilo se vea Yo todavía me encantaría ¡Buen trabajo! Dice él que quiere algo que se vea Bien masculino Bien fuerte ¿Qué más dijiste? Y algo que sea timeless Así que si mi estilo cambia Todavía se vea bien Y algo que sea timeless Que si su estilo cambia Que él no lo creo Que no lo creo Él lo pueda seguir utilizando Esa es la idea Y la verdad Eso me encanta Entonces Vamos a ver Vamos a ver Si él elige algo El día de hoy Él también está de acuerdo conmigo Nosotros queremos todo Que sea timeless Uy no sabemos Que pasó ahí chicos Pero hay muchos policías Una ambulancia Hay dos policías Dos policías Tuvo que haber pasado Un accidente fuerte fuerte Oh my god Mira Se volteó el carro Ay dios mío No Oh my god Este sol chicos Este sol Este calor Este todo Horrible No me puedo poner los lentes Por lo que les digo Que Cargo maquillaje Pero Ok vamos a ver acá Que nos den una cuota A un quote De cuánto saldría Vamos a ver acá Miren Mira baby Ahí están los precios Mira cuarzo Ahí está El mismo precio baby El mismo precio Ves Allá no nos decían Qué grupo era No nos decían Si era A, B No sé qué Nosotros no vamos a ir Por el A Porque es blanco Y eso es lo que quiero Ah ya les voy a decir Cuál es Es este Es este Que está acá Miren ven Tipo A Y miren lo clarito Que son Ven Está este También ¿Qué es B? B es un poco más Sí Podemos obtener el precio Oh me gusta este Pirito que le gusta este Yo no sé por qué Se ve oscuro Pero a mí no me gusta ese A mí me gusta este Que está acá Es el que me gusta Este Ven Y son claritos Yo no sé Qué precio Nos están dando Allá Claro que los D Son más claros O sea Mientras Más caros Miren Mientras más La letra Son más caros Pero yo estoy bien Con ese Con uno de estos Peter va a preguntar Por el precio Que nos den el quote De cuánto sale Miren este Qué lindo Les digo que esto De la casa No es nada Nada fácil Nosotros elegimos Algo así Baby Over there Como algo Muy guay En carietas Medio Capesita Pero si es por cita Así que no podemos Hacer nada El chico está ocupado Pero ahí están los precios Yo le digo a Peter Que él puede más o menos Calcular Lo que pasa Esto te incluye La instalación Eso es lo que te dije Ese es bien famoso New Carrera Marmé Este también me gusta Es tipo C No está tan caro Y más blanco Bueno nos vamos de aquí chicos Porque es por cita Pero no da risa Porque hay tres empleados Que no están haciendo nada Sentados en la misma computadora Y no nos pueden dar La información Así que bueno Nos vamos a ver el anillo Y luego a comer Porque tengo un ámbar Bueno vamos a ir acá A que Pirito se pruebe Anillos Dice él que Él y yo no combinamos Que por qué me estoy vistiendo así Dijo A ver dónde están las cosas De los hombres Para ver Ven aquí tienen El de los hombres Este uno parece como tu papá ¿Puedes probar? ¿Qué? La otra Exactamente ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? ¿Qué es eso? Es solo Como que se abriste Sí Es como que se abriste ¿Puedes probar? No creo que se abriste A ver No creo que cualquier de ellos Se abriste Si es abriste ¿Puedes probar? Ya ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? No, no, it's pretty No, try this ¿Puedes probar? Do you show me? Big diamond Yeah Try this one With a big diamond Oh I mean, it's nice But that's too much That's too much That doesn't match me People are going to know, they're going to be like They're going to be like, you don't wear that type of stuff Oh my god That one has smaller diamonds And that looks like more squared out Oh my god, and the price is good Yeah, they do have some good sales This is cool, see how they squared it out Right here in the middle And it's a 14k I have to double check, I think that one might be But it's weird, like this shape, right? What do you think? I don't know if I like the square stuff Where they change the pattern there Ay, este pirito es más piqui Que bueno pues That one's super blameless It's the bigger version of that one Look baby, with black stuff But Aisha doesn't like it Look, it's on the side Oh, wow And then it doesn't get, it won't get scratched That's pretty cool And then you can have the diamonds But it's not so forefront Wow, baby Oh my god But that's kind of girly for you Do you don't think so? No, because like this, you can't tell But then And you will match me Yeah, that would be cute That's kind of cool Let me see So I have it I think it already has some So it's crushed Well the brush finish It's really easy to put back You can just brush it And just re-brush it That is so cool Miren, este tiene diamantes On both sides Like my rings Y yo no veo para mí Porque Pirito ya me lo compro He le está viendo allá Let me see There's more plain Let me see I like the shape of the other one How it was just like square And just super, super plain Yeah They're all like the right size Yeah Yeah, you probably are a 10 What's Is that what these are? Yeah, they're all 10 The thing is I don't think he really like Like this part No, really The glossy part But let me see Oh, we match Cute Me va a limpiar mi anillo Ahorita Dice que es gratis Entonces me lo va a limpiar Miren, así lo limpio Yeah, they're really They work really well Yeah I can probably say So what is it doing? Is it like hot water? It's an ultrasonic cleaner So it like vibrate Yeah, I was going to say That's what I remember Willow had that So anything that you can't brush off Will come out Oh, wow That's cool Yeah Ya me lo limpio Quedo Super brillante Miren, me estoy probando esto A ver como se ve Look over here Move your hand here Okay Wow 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 That's a lot Wow, chicos Yo juraba que anillo Estaba limpiecito Y aquí Ella me lo limpio Ella me ofreció Para limpiarmelo Pero bueno Ya vamos a otra joyería Porque de aquí No le gustó nada Bueno, chicos Está cerrado Oh, está aquí Ah, sí Lo pasa Está cerrado Está cerrado Porque bueno Ya ven que hoy es domingo Y joyerías Joyerías como tal No A veces no abren Así que bueno Vamos a ir a BJ's Ya estamos acá En BJ's Chicos A comprar lechita Y después Y después a ver Que vamos a comer Porque tengo un hambre De perro De perro De perro De perro De carrito Ya estoy Chicos Miren que lindo está esto Para afuera Pero nosotros Necesitamos algo Como cuadrado Necesitamos esto Para las bebidas ¿Vale? 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 Oh wow Sí Oh my god Estos colores Polo Pero no me gusta Sí tampoco No No Es un reba Oh my god I like this color Baby Es un reba Es un reba Es un reba ¿Cómo es? No Es un reba No Es un reba Oh that's me That's totally me Dice el That's totally me Oh but it's not You have to let it cut You know what I mean It's gonna fit like Miren chicos Estoy viendo acá Porque yo Pensé que me estaba Ahorrando dinero En Walgreens Y no necesariamente Esto viene Miren 2 por 8.99 Pero nosotros Queremos Acondicionador Tom's Natural Esa es que nos está gustando Ahorita el Tom's 5 dólares off Oh no So Yeah So 10 bucks 16 bucks Pero 5 dólares off No 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 That's That's crisp Oh okay Ok vamos a llevarnos A condicionar Look baby Mira A Walgreens 2 For 14 bucks Aquí 2 por 8 dólares ¿Qué estás haciendo? Estamos getting Condicionador 2 condicionador Mira Y este es el que me gusta Igual que el shampoo Esto es lo que me gusta Literalmente lo tengo en el carrito Se lo voy a mostrar 2 por I wasn't saving money I knew it Miren chicos Aquí Eran 3 Por 14.70 Y 14.17 Y acá Son 2 por 8 Por 9 dólares Aquí me puedo llevar Otro Y casi que pago El mismo precio Que allá Y me regalan uno Prácticamente Algo así Vamos a buscar acá El baby wipes Oh my god Miren Cambiaron el El ¿Cómo se llama? El paquet Y siempre hay un cupón De descuento Así que Ya 2 dólares off We have 2 dólares off Baby ¿Quieres hacerlo? Yeah Alright Que cool chicos Ahora lo hacen con Con pancake Lo único es que a mi no me gusta el chorizo Para nada Ok Ahí está eso Vamos a agarrar lechita No ese es vegan Oh no sé Whole grain Turkey sauce Oh Whole grain Oh es más saludable Muy saludable dice Ok la leche y ya Aquí la leche es un dólar más barato Que cualquier otro lugar Vamos a llevarnos dos Y ese es toddy Uh pizza Siempre que como ese Me encanta Estamos haciendo aquí la cola Para pararnos a comer aquí en KFC Todo está tan caro De verdad Como dice Peter A veces vale la pena comer En un restaurante Más que uno Esa cosa es un dólar más barato Mira Mira cuánto comida Bueno vamos a comer Los dos pedimos lo mismo Más tarde Después de la comida Me como un mango Así que si están comiendo Buen provecho Y bueno si se preguntan El anillo de Peter Este es de sales ¿Está? Y les digo Lo tuve que comprar Porque acuérdense Que les dije Que acá Uno se lo compra Al hombre Entonces nada Se lo compré ahí Por si están interesados Por si les gusta No sé si Todavía lo tengan Cómo funciona esto Pero lo bueno es que Ellos tenían una talla 9 y una 10 Normalmente Siempre tienen como 10 Como que ese es el estándar De los hombres Pero tenían uno guardado Me encanta porque no compra El que es un display ¿Sabes? O sea el que está ahí Que todo el mundo se lo pone Tenían este guardadito Perfecto para Peter Talla 9 Y bueno Ahí están Los dos anillos Este es el de Peter Miren que lindo está Bellísimo Me encanta porque Él quería que tuviese Un poquito de diamantes Pero no exagerado No salido Porque al que fuimos Era como muy exagerado Muy salido Y este está perfecto Y él dice que también Tiene como esa ilusión Que esto es como un caucho O sea como una goma De carro Entonces él le encantó Y también a mí me encantó Siento que es muy 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 Su estilo Y pues mi banda Es normal Peter me lo compró Junto con mi anillo De una vez Y eso me encanta Porque así de esa manera Yo no tengo que lidiar En encontrar un anillo Que la banda le combine A la banda de mi anillo Entonces vino perfecto Así que ahí está Este es el anillo Aquí se los muestro Un poquito mejor Para que lo puedan ver ¿Ven? Tiene diamante Y no es por todos lados Es como arribita Y si se preguntan También es de oro blanco Bueno Esto no fue planeado Pero vamos De salida Nos enteramos Que la abuela maría Y la tía maría Estaban en la finca Así que vamos para allá Sí señor Cada vez que podemos ver a abuela maría Tenemos que verla Porque es como No tenemos una opción Es importante Es importante Y la persona Y la persona Y la persona Y la persona Dice 75 Ok Y el hombre Dice ¿Cuántas veces A un año Ves? Y el hombre Dice Ah Quizás una vez Una o dos Ok Translada Ah Peter quiere que les diga Que él vio Un interview Un interview Donde le estaban preguntando A alguien Que ¿Cuánto sabes Tenía tu abuela? Y esa persona Dice 70 algo Y le preguntó La otra persona ¿Cuántas veces Ha visto O sea ¿Qué tan Seguido Tu ves a tu abuela? Y él dice No mucho No Una o dos veces Al año Una o dos veces Al año Sí Entonces El hombre Que estaba entrevistando Dice Ok La expectativa de vida Es 85 Así que solo tienes 5 más años Por ejemplo Eso significa Que solo vas a ver A tus abuelos 5 más veces Antes de que pasen Y entonces El hombre Estaba en shock Porque se realiza Oh my god Si acabas de ver Una vez Por año Entonces dice El señor Que lo normal Que una persona Mayor vive Son como Hasta los 80 años Entonces el señor Le dice Que le quedan 5 veces más Para ver a su abuela Ya que él dice Que la ve Una o dos veces Al año Nada más Entonces el señor Que se quedó En shock Y dijo Oh my god Se dio cuenta ¿Me entiendes? Que casi no iba a ver A su abuelo Entonces se dio cuenta De lo importante Que de verdad es Y eso es lo que Le digo a Peter Lo que pasa Aquí La cultura Aquí es diferente Aquí Meten a sus abuelos En homes Y bueno A sus papás Y la cultura Aquí es totalmente Diferente Pero los hispanos Los hispanos Ven con su mamá Los ve todos los días Y eso es lo que Me encanta De verdad De la cultura hispana Y no solamente Los hispanos Los chinos También están Muy 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 pendiente De eso Mi abuela Vivo con nosotros Hasta que Hasta los 90 años Que fue que Falleció mi abuela Entonces imagínense Y miren lo que trajimos acá Huevos Huevos para regalar Porque tenemos demasiado Ya Peter ha vendido Y estos que están acá Son chiquitos Porque apenas Ya saben Las gallinas Están empezando a poner huevos Y cuando apenas Empiezan a poner huevos Son chiquitas Y se van poniendo grandes Ya por lo menos Este que está abajo Está más grande Entonces nada Vamos a repartirlo allá A ver el que quiera huevos Pues que se lleve Vamos ahorita A llevar a la tía de Peter Y a la abuela María A que vean La casita La pequeña La que les mostré La otra vez Que es el nuevo proyecto Que Piri va a hacer Y le vamos a mostrar La casa también Y ya de ahí Pues ellos se van Y nosotros pues Nos regresamos Mi suegro le dijo a Pirito Que el pasto Estaba A todo lo que da Mene Pero vamos a mostrarle La casita A la abuela Y a la tía Miren la nota Que dejaron chicos Quieren comprar la casa O que se rente Pero obviamente no No se puede Miren como está la hierba Acá Bueno ya nos vamos de acá Vamos a mostrarles Ahora la casa Llegamos a casita Le vamos a mostrar A la tía Mari Y a la abuela Miren como la grama Ya creció El pasto Miren Oh my god Ok vamos a recoger Bueno Peter No yo Él va a recoger Todas esas gomas Porque aquí no se puede Botar Aquí no hay para botar Entonces lo vamos a llevar Para Orlando Para dejarlo allá Buena trabajo Tiene agua Dice Peter Nasty water Wow Oh my god Si no cierro la puerta Me van a acabar Los zancudos Especialmente a mí Dios mío Así como ayer ¿Cuántos vas a recoger? Oh Peter Se va a traer todo Sí porque hay que limpiar Todo esto Ya ven que La ceremonia va a ser Aquí en los árboles Y la recepción Va a ser acá En el bar Peter quiere decirles Que cuando se compró La finca Todas estas gomas Estaban por todos lados Entonces Por eso es que Usted ven como cositas Acá en un solo lugar Porque nosotros Lo movimos O sea Limpiamos esto Imagínense Ya había Vidrios por todos lados Botellas por todos lados Obviamente Si me siguen de tiempo Ustedes vieron Esos videos Si no pues Obviamente se los dejo Aquí Abajito Para que lo puedan ver Si no lo han visto Pero Sí por eso está así Y bueno Como les digo Todo esto Hay que limpiarlo Y hay que quitar La cerca Que ustedes ven Ahí Esta cerca Que es el lado De mi suegro Pero va a ser Como ahora Parte de nosotros Como que Los árboles Y así Entonces pues nada Hay que llevarse eso Porque aquí Como les digo No se puede Botar No lo recogen Dale baby Ahí no te van a caber Todos baby Eso está muy grande Miren Eso está muy grande Que asco Chicos ya sé Por qué Nunca tengo Batería en la cámara Es porque Como estoy grabando En 4K Se me descarga Más rápido La batería Porque acabo De comprar Una batería nueva Creo que les dije De la Sony Y Pues también Se descarga Porque bueno Ya ven que Para grabar 4K Es más pesado Todo Que asco Él no puede Alzar ese Porque Es que Él no se quiere Ensuciar Porque tiene agua Por dentro Que asco Pero ahí no les va a caber Todos los cauchos Que hay Tiene que Venir otra vez Solamente faltan Esos dos Y miren Ah bueno Es que estamos En contraluz Pero Ya él montó Acá La mayoría De los cauchos De los cauchos Falta uno solo Falta uno solo Y ya Listo el pollo Y esto que estaban acá Esto es para drag Creo que ellos le dicen Para cuando hay caca Y todo eso Entonces tú lo pasas Y pone como que Todo listo Llegamos a la casa Chicos Y miren Como ando Llena de crema Que me puso ya a mí Porque me acabaron Los zancudos Ya ven ustedes Que yo soy súper delicada Y los zancudos Siempre me Me acaban Entonces me echó esto Y cuando me lo echó Le dije Oh my god Esto me recuerda a algo Que yo me echaba En Venezuela Y ella me dijo Sí, esto me lo dio mi mamá Y que sus amistades Siempre se lo traen De otro lado Porque obviamente es de allá Y cuando me lo echó Pues me dejó de picar Pero ahorita Mis bebés están comiendo Y vamos a salir a caminar Porque Nosotros pensábamos Que esto se había perdido Y resulta que estaba En la camioneta de Peter Y yo pensé Que él había revisado Y por eso yo dije Bueno, él revisó Me dijo que no estaba Entonces yo confié en él De que no estaba Entonces yo fui Y revisé otra vez Porque también Es mi culpa No voy a decir Que es toda la culpa de él Yo revisé Y yo no vi nada Solamente vi esta bolsa Y otras cositas Que era de él Y yo dije No, eso seguramente es de él Y no me puse a revisar la bolsa Entonces Hoy cuando estábamos en el carro Yo de repente digo ¿Qué hace el agua De los bebés acá? Cuando veo abajo Está esta bolsa Y dije Voy a abrirla Y cuando abro la bolsa Pues sí Dicho y hecho Estaban acá Los Liches Los únicos que nos gustan La verdad Estos son buenísimos La verdad Para nada malos Súper Súper suavecitos Largos Ellos caminan Súper cómodos Con estos Pero vamos a esperar A que terminen Vamos a caminar Vamos a comer un bocado Vamos a echar un baño También Ahorita hay que bañarse Cada vez que uno está afuera Porque el calor No se aguanta Pero yo me voy a pasar Espero ustedes también Chicos Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes La verdad Se los agradecemos muchísimo Siempre Siempre Y nada Les mando un besote Y ando Y nos vemos En el vlog De mañana Bye